Hola amiguitos, niantecitos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bueno, vamos a pintar otra vez las uñas, las uñas. Y bueno, pues ahora, ahora vi un modelo de pintura que me gustó y lo voy a hacer, ¿ok? Espero que me quede mejorcito que otras veces. Bueno, voy a empezar por ponerme este color que ya lo tengo, ya está destapado, mire. Y vamos a empezar a ponernos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver si no la riego. Ok. Bueno, vamos a empezar. Acuérdense que luego a veces me estoy pintando. Ah, pero espérenme, un chicle, un chicle. Para aquellos que les gusta con chicle, pues ahí está el chicle. Solo uno. Bueno, está el papelito. Como dicen por ahí, papelito habla. Bueno, a ver, ahí va. Ya ven que luego me quedan unas bien y otras no. Y bueno. Me voy a poner acá una línea. Una línea acá de este color. A veces ustedes no van a ver todo porque bajo la mano. Ahora me voy a poner este color como verde, brillosito. Creo que ya me pasé. Me pasé de la raya. Miren. Aquí me pasé. Mientras pueda, me voy a quitar la pintura. Pero cuando no pueda, ahí la voy a dejar. Y después me la quito. Ahora, este color. El que me acabo de poner fue este color. Como verdecito. Ahora, este que el tapé. Ok. Este. Y este lo vamos a poner a donde falta. La otra parte que me falta. También si lo hiciera así, también quedaría bien. Pero vamos a hacerle un pequeño diseño. Ok. Entonces este lo vamos a hacer. Así. Haciéndole rueditas. Ok. Miren. Como no veo, sí. Es que no volteé la camarita. Pero bueno, vamos a hacerle así. A ver, espero que. Me salga bien. Ahorita se las muestro, ok. Ahorita se las muestro. Les gustó. Ay, más o menos. Más o menos. Y así le vamos a poner a todas las uñitas. Vamos a ver. Este está así como muy líquido. El anaranjadito es como. No es anaranjado. Es como. Como les diré. Como les diré. ¿Qué color es este? Como color mamey. Algo así. Luego lo voy a poner. El verdecito. El verdecito. Ahí está. Ok. Luego el otro. Como color verde. Pero más clarito. A ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal queda? Fíjense que sí me gustó. Para otra vez así. Voy a pintar las uñas. Ok. Así que vamos a ponerle otra vez esto. Esos rayones que le estoy poniendo. Qué. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Pero. Están más o menos. Más o menos. Ok. Continuamos. Continuamos. Acá. A ver. No quiero que me quede muy. Con mucha pintura. Y que. Luego ni se seca bien. A ver esta. Como que ya. Le puse mucho. En la parte de. Arriba. Aquí como que me pase un poquito. Pero le vamos a. Ah. Que te es pintar. Me van a quedar mis dedos pintados. Ahora sí. Este color. Ahí está. Ahí está. Entonces. Vamos a hacerle. Como rueditas. Como les dije. Pero bueno. Ahorita se las muestro. Ok. Claro. No me van a quedar igual todas. Es imposible. Porque yo no soy una experta. Intento. Hacer. Las cosas. Y de aquí me manché. Un poco. Y a la otra mano. Pues ya no me voy a poder quitar. Lo que salga feo. Continuamos. Estoy muy apenada. Con mi amiguita Mayreli. Que está molesta. Porque no le cante las mañanitas. En el mero día. A su hijo. A Josué. Pero amiguita. Yo ya les había comentado. Que. Cuando coincida. Que haga mi video. En el día de sus cumpleaños. Yo los felicito. Pero si no coincide. Quizás lo haga. En el mero día. Quizás los felicite. Un día antes. O quizás. Después. Uno o dos días. Y. Pues no. No coincidió. Así que. No lo felicita el mero día. Pero lo hice después. Así que amiguita. Este. No te me enojes. Ok. No. Se me olvidó. Ahí. Las canté. Un poquito después. Pero las canté. Así que. Como te digo. No. No. No lo hice. En el melodía. Pero lo hice. Ok. A ver. Ahora le hacemos. Las figuras. Listo. Listo. Hoy. Mi estómago. Mi estómago. Ya saben. Que yo ando mal. De mi estómago. Siempre. Ok. Ahora. Continuamos. Con el dedo pequeño. Con el pequeñín. Pequeñín. Ahí está. Ahora sí. Este. Acá le ponemos poquito. Ahí está. Luego. Este. No quiero que se me embarre. Ahí está. Le vamos a hacer la figurita. Esta mano ya está lista. Ya está lista. Está lista. Ahora continuamos. Con la otra mano. Ok. Ok. Esto está rápido. Esto está rapidito. Con el dedo grande. Les comento que. La otra vez que me puse uñas postizas. Y que yo puse el pegamento. Pues desde entonces. No se me ha caído bien el pegamento. Está bien pegado. Pues me puede quitar las uñas. Pero el pegamento. Ahí está. Me lo he ido quitando poco a poco. O sea. El pegamento ha quedado bien pegado. Pero las uñas. Bien despegadas. A ver. La mano izquierda está más difícil. Está más dificilísimo. Ahí está. Ahora sí. Con este. Es un palillo. Es un palillo. Como les dije. Me cuesta más trabajo. Pero miren. Creo que quedó mejor. Ok. Ahí está. Híjole. Estoy tocando el micrófono. A ver. Si no se me desconectó. Tengo muchos planes. Sé que dije que quería comprar otro micrófono. Y toda la cosa. Pero. No hago nada. Me tengo que calzar la mano. Para que no toque el micrófono. Y todo el micrófono. Ahí está. Salió mucho. Para la uñita que tengo es demasiado. Y hasta me pinto encima del otro color. Me pinto encima del otro color. ¿Qué podremos hacer? Me voy a tener que encimar tantito. Ya. Espero que quede bien. Vamos a ver. Es que mi mano izquierda. Bueno, hay más o menos. Más o menos. Ahí está. Y como que se salió la pinsura por un lado. Híjole. Estoy toquitóquela. Esta cosa. La de micrófono. Alzo la mano pero luego la bajo. Sin darme cuenta. Ahí está. Ahí está. Pues sí. Como les digo. Este. Quizás en otro video el que sigue de este. A lo mejor no. Tampoco no doy saludos. No sé. No sé. Porque como ya los que tengo. Pues ya los voy a dar. Así que. No tengo nuevos. Y cuando salgan nuevos. Pues en el próximo video que salga. Pues no van a salir. Hasta que toque. Porque a veces adelanto los videos. Uno o dos videos. Y por eso es que no salen. Salen hasta después. Los saludos. Hay veces que voy al día. Los hago día. Y bueno. Cuando me toca. Entonces. Pues voy al día con ustedes. Y ahí los saludo y todo. Pero hay veces que no. Como les dije. Sí. 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 ¿Quién sabe qué figura es esta? Ya. No me está dando calor aquí en el closet. Pero ya voy a terminar. Híjole. Me escorrió mucho. Tengo que quitarle un poco. Voy a engayetarlo un poquito. Porque si no. Déjole. Bueno. Ahora el verde. Ya voy a acabar. Ya voy a acabar. Estoy tratando de hacer lo que ustedes me piden. ¿Ok? Así que los voy a hacer pronto. Ahí está. Nada más me falta un dedo. El más pequeño. Ahí está. Pero. Palota va a ser así. Tres colores. Sin hacer nada. Eso digo. Pero ojalá. A mera hora. Se me ocurre. Unas ideas. Este es un palillo. Está bien. Hay más o menos. Hay más o menos. Ahora me falta el pequeño. Tengo que ver que no escurra. Híjole. Pero si le sale mucho. Será que este color casi no lo utilizo. Por eso es que está como nuevo. Ahí lo dijo. Ahí lo dijo. Espero que escuche bien el audio. Porque a veces bajo la voz mucho. Ya. Me falta uno. Me falta uno. Un color más. Lo que me falla más es en hacerle las figuritas. Y ya acabé. Acabé. A ver. ¿Qué tal quedó? Déjame limpiar el palillo. Ya. A ver. Déjame poner. A ver. Ya salieron bien. La foto. Ya. Bueno. Bueno, ahora voy a cerrar los frasquitos, si no, para que no se sequen, las cerramos y vuelvo a tocar este micrófono. Ya está cerrado, con tres candados y remachada la puerta negra. Ay, ay, escuchan ruidos, no, por favor, no hagan caso. Bueno, vamos a con los saludos, ok. Híjole, ya despinte mi uña, así que se ve mi uña pintada, es porque no me he quitado bien las orillas, ok. Bueno, para este día, que es el cumpleaños de, o como miren, ahorita coincidió. De Mora 16, dice que cumpleaños, ok. Le vamos a cantar las mañanitas a Mora. También a Marisol Díaz Hernández, que también cumple hoy a Mora y Marisol Díaz. Le vamos a cantar las mañanitas. ¿Quién más? ¿Quién más? Creo que nada más, ok. Déjenme ver. Estefania me pidió que le dedique un video, pero próximamente que lo haga, yo os la voy a dedicar ese video, ok. Espérame, Estefania, por favor. Bueno, vamos a cantar las mañanitas, ok. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos a ti. Despierta Mora y Marisol, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. Bravo, amiguitas, felicidades, abrazos, abrazos. Pásenla bonito, ok. Bueno, ahora vamos a saludar a, a ver si le entiendo, dice Peas, Peas SMR 58, Peas SMR 58. Dice que, que envíe saludos a, irasema polis. Espero que lo esté diciendo bien amiguita que le envíe saludos a irasema polis de San Paulo. Ok, saludos, saludos a ustedes amiguitas, APSMR58, saluditos a la SEMA, ok, y también a OCR, también a OCR, de Howard Beach, de Nueva York, saludos a OCR, también para Briseida González, muchos saludos para El Amor y su Sabor, también mando muchos saludos para El Amor y su Sabor, dice que es nueva, que está suscita, muchas gracias, muchas gracias, te mando saludos, te agradezco mucho, espero que te sigan gustando mis videos, y vayan a ver su canal, por el nombre, se ve que está bueno, no sé de qué se trata, me imagino que debe ser comida, no sé, o SMR, yo no sé, pero váyanla a ver a El Amor y su Sabor, ok, saludos, saludos amiguita, que de suerte, también para Camila Rosas, y para su hermana Paula, Paulita, ojalá que estés bien, y que todo te salga bien, ánimo, por favor, te mando muchos abrazos, y mis buenas vibras, ok, que te vaya bonito, tranquila, todo va a salir bien, saludos, saludos, es Paula, y también a Camila Rosas, pásenla bonito, que descansen, y nos vemos en el próximo video, hasta pronto, adiós.